¿Qué onda? Bienvenidos a este episodio donde nos vamos a liberar un poquito del estrés hablando de temas que en realidad nadie nos sugirió, pero nos parecieron interesantes y divertidos. Tus anécdotas, memes y comentarios darán el toque a nuestro podcast. Nada de lo que se diga aquí será verdad o mentira. Bienvenidos, nosotros somos Rucácidas. ¿Qué onda Luz? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ay, refrescando, ya pinche clima, no tan culero, ¿no? Bueno, no ha llovido tanto, pero... Ah, no tanto. Ahorita está siendo un calor inferna. Un carorón. Un carorón. Es que ¿sabes qué? Como ando temblorosa. Cruda, se llama. Se llama cruda. Ay, no, maldita sea. Oigan, y no he conseguido mis hojitas de guayabo para hacerme ese remedio que habían dicho que... Ah, yo te voy a traer, güey. ¿Pero sí será cierto? ¿Sí o qué? Ya nos dice. Es que sí, o sea, al rato vienen con alergia en urgencias. Pero sí sirvió, el ronchado. Sí se quitó la cruda y trepa, pero... Sí, se me va a olvidar. Sí, ya sé. Ya sé. Eventualmente. Pues bueno, ya saben, darle like a nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram, TikTok. ¿Y qué más me falta? Facebook. Facebook. Y Facebook como hasta la Reata Podcast. Hasta la Reata Podcast. Y pues, bueno, sean bienvenidos a nuestra seccioncita chiquita, pero bien sustanciosa. Como les gusta. Porque aquí el tamaño... No importa. A ver, Katy, ¿ahora qué te traes? Ahora nos tenemos un temita que dice así, cosas que a las demás personas les gustan, pero a ti no. Algo que a todo mundo le gusta, pero... Perdón. Bueno, sí. Que a todo mundo le gusta y a mí no. ¿Qué sería? Es que se me ocurren tantas cosas. Pero... Pero... El chocolate. El chocolate... El chocolate como que... También. 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 Esa no... La chochita no nos gusta. No la andamos manejando. No la andamos manejando aquí. No, no, no. A muchos sí les gusta. Y a muchas también. Sí, pero nosotros no. No podríamos. Nosotros no la manejamos. No podríamos. No. En realidad no. Yo no podría, güey. No. No. Yo tampoco. No. Yo creo que... Yo me he puesto como que a... Es que mira, a pensar en no. De repente digo, ay, no mames, que muchacha está bien bonita la chingada, pero yo creo que eso me impide ser lesbiana. Con todo respeto, obviamente. ¿Qué? Nada más, o sea, verla? No. Decir que está bonita. No, 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 no. Me impide el hecho de pensar... En que te tienes que bajar. En que te tienes que bajar. Ah, sí. No, 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 no. Ahí sí. Coincido. Muchas gracias. Paso sin ver. Eh, no. Hasta aquí. Oye, ni el toqueteo, ni nada. O sea, ¿te evitarías todo ese pedo? No, no, no. O sea, quizá a lo mejor, pues, sí, pero sabiendo que voy a llegar ahí, como que no, se me, se me... No, no, no. Se me va. Ok. ¿Tú eres? Nah. No, ni el toqueteo. No. Yo creo que yo tampoco. O sea, yo digo que eso pudiera pasar. O sea, no, no... No porque lo esperes que pase, simplemente porque... Pudiera pasar eso. Estando en esas circunstancias, no lo harías. Pero ya pensando que... No, ya. Sí. Tres cuartos para abajo, ya no. Ya no. Pues bueno, mandaron, nos dieron buenos... Buenos comentarios. O sea, vamos a... Buenos comentarios. Ver, trae su pergamino de Lolita ya la... A ver, ¿tú qué dijiste? ¿El chocolate? Eh, chocolate. Güey, ¿cómo? No puedo creer que la gente no le guste el chocolate. O sea, no, 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 no. Sí lo como de repente, pero que diga yo, ay, me voy a comprar un chocolate. O, ay, tengo ganas de un chocolate. No. Mira, a mí me pasa muy raro. No. Porque es muy raro que se me antoje. Ni la pizza. Es muy... ¿Qué? No me gusta la pizza. Mira, Katy, creo que vamos a hablar de una nueva alineación aquí en el... En el programa, porque... A partir de este episodio le decimos gracias a Katy. A una persona que no come chocolate ni pizza, no puedo confiar en ella. O sea, sí como, pero no es algo que me guste. Si me habías dicho, no puedo confiar en ti si no te gusta el... No puedo confiar en ti si no te gusta el chocolate. El chocolate, güey, no mames. ¿Cómo es posible? Pues, güey. Nada más, chocolatito blanco. Chocolatito blanco. Puro chocolatito blanco. Bueno, ya estamos hablando. A ver, en barra. Chocolate en barra. A mí no me gusta el chocolate blanco. A mí tampoco. Se me hace muy grasoso. A mí me gusta el chocolate amargo. Pero es que Katy está hablando de chocolate en barra. Ah. El chocolate en barra ese sí. Vean, tú traes un montón de... Que te embarre chido. Eh, ah, bueno. Hablando de cosas que a mí no te gustan. No me gustan a las demás personas. El huevo. ¿Neta? ¿El huevo? Yo no como huevo. Ok. El olor, el sabor. No come huevo. Tú no comes huevo. No come huevo de... No come huevo. Huevo de gallina no. No se lo andan manejando. Oye, por lo menos huevo de gallina no. Especificando. Especificando. Ah, ok. El huevo, el jitomate. La cebolla. No, cebolla sí como, pero o sea, por ejemplo, el... ¿No mamá huevo? Tampoco. Depende de qué tan gana. De qué tanta hambre traiga. Dice. Depende de tamaño. Es como cuando dice, ya no tengo ropa interior limpia. Chinguese más de las tangas. Ah, sí. Ah, yo dije, depende del tamaño. Ah, bueno. Está bien. De avestruz. Ah, de avestruz. Esos que cuelgan sabroso. Aquí ya dice, verá que... El jitomate es algo que también no me gusta. O sea, sí lo como, pues a lo mejor en ceviche. Pero que tú puedas agarrar un jitomate o botana. Un jitomate para irlo como rodajas que la jitomita o así. No. Ok. Ah, no. No, eso no. Varios de los comentarios que pusieron comida. ¿De ninguna presentación? El huevo no. ¿No? ¿Un omeletito? ¿Nada? No. He comido huevo duro, pero nada más lo hago. Ah, no, bueno, sí. Esos son los mejores, ¿eh? Cuando te ponen a dieta. Y cuando son dos también. Cuando te ponen a dieta. Cuando vienen en parece. Cuando vienen en par. Normalmente te ponen dieta. Aquí. De huevo cruz. Aquí. De hecho. Huevos al mentón. Huevitos a la piocha. Huevitos a la piocha. Huevo cocido, pues. Y que se escuche. Y no por el sol. Y que haga chap, chap, chap. Como el aceite. Bueno, ya nos fuimos por otro lado. A ver, pero traes un montón de... A ver, a ver. No, 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 no. Cositas. ¿Y yo qué? ¿Y tú, güey? Ah. Ah, sí, es cierto. Es que mira, yo, yo desde toda la vida, yo siempre mi mamá hacía ceviche cocido en agua. Yo así lo conozco. Cocido en agua. Ah, sí, sí. Pues lo precocido. Precocido. Sí, cocido en agüita. Ok. Y luego ya se prepara como todo mundo lo prepara. Y para mí eso era algo muy normal. Entonces, cuando yo hablaba con la gente de que hace... ¿Qué? Muchazo. En limón. ¿Cómo que en agua? Pues sí. Pues es normal. No. Y no sabía que era tan raro que yo lo comiera cocido. Ajá, que era al revés. Exactamente. Entonces, a mí... Se cose en agua. En limón. En limón. El ceviche. El ceviche y los camarones. Los camarones en agua. Cocidos en limón. No, no tengo. No, güey. No, 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 no. No ando manejando eso. El camarón en crudo. Pero ya lo probaste y todo el pedo. Y guácala. No, el camarón no. No puedo, güey. Cocido en limón, sí, no. Ah, yo sí. El camarón no. Pero el ceviche, sí. Patitas de amor. Camarón en su juguito está bueno. Normal. Pero de ahí no. Pero de ahí no. No, güey, no. El camarón. Es que... Es un jugo natural. Es un jugo natural. Es que, ¿sabes qué? Verlo así... O sea, yo siempre que veo eso es... Para mí, yo siempre le llamo el ceviche crudo. Ah, ok. Camarones crudos. Ok. Cuando están cocidos en limón. A mí no me gusta. No, no, no. Es algo que no, no puedo. Y el aguachile, pues así... No. Ah, por cierto, por cierto. No te rato tampoco. Tengo un comentario de Blanca, Blanca Valdivia. Nos dejó ahí su comentario de que el aguachile. Y sí es cierto, güey. Yo no conozco a alguien que no le... Que no le guste el... El aguachile. A mí no me gusta el aguachile. Ah, pues mira. Ni a ti, güey. Pues dejamos de decir que no. Que le... Que... Sí, que digan que no les gusta. A mí no me gusta el aguachile. Uno, porque casi no como chile. Y normalmente el aguachile es muy picoso. Es muy picoso. Y aparte, es que no sé qué es eso. Es como un ceviche. Es para botana. Es para comer. Es como para tostadas, ¿no? Sí, es como el ceviche, güey. Es como el ceviche también. Pero tiene mucho chile. A mí me encanta. Es muy... No, a mí no me gusta. Y ella comentó el aguachile y dije, sí, es cierto. A mí no me gusta. Y a todo el mundo le mama el aguachile. A mí tampoco me gusta. Sí. No, 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 no. Una persona de aquí de Guadalajara, que es... Que ha vivido toda su vida en Guadalajara, nació en Guadalajara, la chingada, no le gustan. Las tortas ahogadas, güey. Ah. No le laten. Yo acá hablando, le digo, ¿por qué? Que en primera, esas... Las cosas que están como... ¿Remojadas? 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 El virote remojado. No le laten. El virote remojado. Uy, la chopeadita acá con chocolate. La verdad, yo soy de Jalisco y no. No. Nada que tenga que ver con tortitas ahogadas o algo así. Ay, los lonches bañados. ¿A tú? ¿A ti no te gusta? No, no, no. Me dijo una morra. Ah, ah, ok, 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 ok. Me dijo una morra que las tortas ahogadas no las anda manejando, ¿no? Y es de aquí de Guadalajara. Y aquí estamos cerca de varias tortillas que ahí si nos quieren patrocinar. Las tortas de la... Las famosas de la bicicleta, güey. Las famosas de la bicicleta, güey. Con la salsa cruda, que también a muchos no les laten. Las tortas de Sears, que todo el mundo las conoce como tortas de Sears, pero... Que van a ir artistillas a comer. Son, ¿qué? El rey de no sé qué chingados o el emperador o no sé qué. Sí, sí, sí. Ya mantienen un precillo. Pero las ubican por las tortas de Sears, ahí están. A un ladito. Aquí cerquita. Y pues las tortas, güey. Qué raro, ¿no? A banda no le gustan las tortas. Pero yo creo que no es por las... Por la carne o algo así. Sí, yo también. Si no es por esa textura que toma el bolillo cuando está mojado, a lo mejor eso es lo que nos gusta. No le gusta. Ajá. Creo yo. Sí. Porque yo le pregunté, o sea, indagando un poquito más en el tema. Oye, pero la salsa, el sabor y esa madre... Ah, no, sí puedo comer tacos dorados con carne de torta sin pedo, pero el pinche... El virote. Virote. Ajá. No me late. Esa es la textura del virote mojado. Un saludo para la jalisquilla que no le gustan las tortas. Híjole, amiga. No, no, no. Naciste en el lugar equivocado. Nos pusieron un comentario en Instagram. El tequila, güey. No, mami. No puede ser. A mí no me gusta. Saluda, Erick. A mí no me gusta el tequila. No, güey. No, güey. Creo que tú y yo tampoco podemos ser. Fíjate que... A mí sí. ¿Cómo no? Te trajaste toda la pinche botella de tequila y te tuve que estar aguantando. ¿Por qué te hice que no se te pudriera? No se pudriera. De hecho, por eso te la ofrecié. Lo agarraba para quitarme los mosquitos, güey, en la noche. Que no se me acercara. Repelante de moscos. Tequila. Tequila blanco. No me gustan los ostiones. Ay, qué ricos son. No, a mí tampoco. A mí me maman todo lo del mar. Güey, pareció una pepita de tripa. A mí tampoco no me gusta la tripa. A mí sí me encanta la tripa. Pero ¿sabes qué? O sea, no lo considero como algo que no me guste de los demás, sí, porque yo conozco mucha gente que no les gusta. Un saludo al abandonado que hace los mejores tacos de aquí en Badajoz. Ay, creo que no. Están cerca de Cers, es lo que trago, güey. Este, no me gusta la carne roja. Ah, sí. ¿De ninguna? Roja. Me lo dijo una chavita. Roja. ¿Es vegetariana? No. O sea, me refiero que de ninguna preparación. O sea, nada, 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 nada. No, no. Carne roja, no. O sea, algo que no me gusta. No lo haría, no la come. O sea, una carnita asada, ¿no? No. Ah, ¿quién es para no invitarla? Ya próximamente vamos a hacer. Una carnita asada, ya no se va a armar. La carnita asada, ¿no? El ceviche. Ah, mire. Esa a mí una persona, no le gusta la carne roja. Ni el ceviche. No, porque traga. Pura verdura. Pura pollo. Es una conejita. Pura verdulaga. Pura pollo. No, mami. Pura pollo y pescado asado. No, filete asado. Ah, está bien flaquita, yo creo. No tanto. Pues bueno. Está bien alimentada. Bueno, no, no, no. Bueno, pero si come mucho harina. No es gordita, pero tampoco. Toco, más bien, es como chiquita. Pero eso no tiene nada que ver, güey, con el peso. Eso no tiene nada que ver. Pues la alimentación, güey. Pero a lo mejor no. Es como cuando se comen mucho ostión, se les hace más pegostión. El ostión. ¿Le huele más? ¿Le sabe más? El ostión. ¿Y la pata de mula es lo mismo? No. No, porque son conchitas. Una es una concha y la otra es como una piedra. El callo de hache, chingado. Es que a mí me mama todo lo demás. A mí las patas de mula sí me gustan. Pero lo sostienes, ¿no? A mí sí. El pulpo. Todo me gusta a mí del mar. Yo no puedo tragar una puta medusa asada. El pulpo no. Esa textura de duro así. No, güey, yo tengo tripofobia. Yo no puedo ni verlo. Yo tengo tripofobia. Yo no puedo ni ver esas ventositas. Me da mucho asco. Mira, nomás de pensarme... Ya medio escalofrío. Me da rasquiña, güey. No. No, 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 no. ¿Tú qué traes? Oye, a mí me dijeron de las micheladas. Ah, sí. Pusieron en Facebook, ¿no? Las micheladas. Las micheladas. Pues igual que la que puso la de la guachile. Es que sabes qué. Y es que sabes qué. La mezcolanza de todo, ¿no? Es que depende de qué tipo de micheladas, güey. Pero es que sabes qué, por ejemplo. Hay gente... Ya las mamadas, espérate, perdón, perdón. Ya las mamadas que sacaron que de sabores, esas sí no. Con michelas, turbochelas. Las normales, las normales. Las micheladas normales sí están buenas. Oye, güey, ya te la quieren. ¿Qué es normal? Nomás clamatito. Clamatito. Salsas negras. Salsas negras, limoncitos, sal, cervecita. A mí me gusta, pero... Los camarones secos. Los charalitos. Pero tomarme una. Una. O las micheladas con caldo de camarón. Ah, qué ricas. Ah, qué ricas. Buenísimas. Sí. Ah, ese es un levantamuertos, güey. Oye, eso podría ser algo que a mí no me guste a todos los demás. Y el caldo de camarón no me gusta para nada. El sabor. El puro pincho olor. No, 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 güey. Yo soy muy rara, mira. ¿Quieres decir que el caldo de pescado tampoco? No, jamás. No, 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 güey. No, güey. No podemos ser amigas. Ya, Luz, ábrete la verga. No podemos, ya. Pero las micheladas, ¿qué ibas a decir de las micheladas? Este... Del comentario que te habían puesto que las micheladas... Las micheladas... Bueno, yo... ¿No le daten a ti más que una? Una, una pudiera ser. Uh-huh. Pero hay gente que se... Que se pistea todo el tiempo michelada, güey. Desde que llega hasta que se va. Sí. No, no, güey. Y si llega a escaldarse la lengua. Me destroza el estómago con eso, sí. Te escalda la lengua. Fíjense que en mis tiempos de juventud... Ah, no. Cuando andaba de novia... Pues hace un chingo. Babosa, un poco. Cuando andaba de novia, habían unas micheladas buenísimas que yo no sé por qué las quitaron. Nunca supe cómo se llamaban. Pero neta que yo vivía en Arcos de Zapopan. Íbamos hasta la glorieta de los caballos por una michelada de al litro. Te las vendían en... En un vaso de hielo seco. Siempre estaban llenísimas. Pero de verdad que es... Nunca he probado una michelada mejor que esa. De hecho, mira, ¿sabes qué? De hecho, este... Cuando empezaron a salir las micheladas... Todo el mundo queríamos tomar micheladas. La neta, sabían bien buenas. Y yo también tenía un lugar específico en donde un amigo me llevaba. Javi, saludos. Este... También igual así. Pero ¿sabes qué tenían? Le ponían en la tapa. Ya ves que la tapa... O sea, la tapa. Y le picaban pepino. Nada más pepino. ¡Qué rico! Así. Ay, no, ya se me fue mal a la boca. Este... Puro pepino con sal y limón, chilito. Y así te la vendían. Su tarjincito y ya... Y sabía delicioso, güey. Sí. También, ¿sabes cuáles estaban chidas las de aquí de la vaca? Cuando estaba la vaca. Buenas. Yo las probé. Y también les ponían camarón seco. Y no me gustaron. A mí sí me gustaban. Yo nomás iba y me compraba una. Yo las llegué a probar y la verdad no me gustó, no. Pero esas de ahí, de la glorieta de los caballos... ¿Estaban buenas? No sé qué tanto le ponían, pero estaba... Buenísima. No, oye, pero ahora que... ¿Por qué tienen color? ¿Por qué están de colores? ¿Qué les ponen? Porque son de sabores. Un color antartificial. Mango, morazul... Ah, ¿como los de la chela? ¿Las chelas de sabores? Es lo que te digo. O sea, una michelada normal, natural, bien. Pero luego esas mamás que sacaron de sabores... De go michelas. Oye, esas mamás... Esa es una... De tamarindo, de mango, de piña. O sea... Sí, ¿no? Bien culeras. Pierden todo el sabor, la esencia de las... Y luego te le ponen un perguera de cosas. Eso está bien culo. Fíjate, güey. Ah, ahorita me acordé de algo. O sea, es una piñata esa madre que llena de dulces. Hablando de las micheladas, que a todo el mundo les gusta y a mí no. A mí no me gusta que a mi michelada le metan ese tubito de... De chile. De tamarindo. Pues no es tamarindo. Es una cosa roja que sabe como hasta dulce. Es un tamarindo. Sí, es el que está pegado en un picote. Pues sí es dulce, güey. No, no, no. Dulce, no dulce. No sabe acidito como... O sea, no, pues. O sea, pero me refiero a que es un caramelo, un dulce. Eso a mí no me gusta. Es que algunos no le ponen ya el popote y le ponen esa madre. A mí no me gusta que me le pongan ninguna mamada. O sea... Bueno. No, 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 no. O sea, así que te la tomes. De hecho, no me gusta tomar en popote. Yo probé unas en chapala con charales, güey. La neta, buenas, güey. Los charales es otra cosa que no me gusta. A mí tampoco me gustan. A mí sí. Ah, pues es que no les gustan tantas mamadas. A mí sí. Bueno, yo acá con la pinche micheladota. Me se va a la boca otra vez. Con charales. Los pepinitos y a un lado los charales. Ay, güey. Qué asco. Chimigo de limón. No, y el olor. El olor que tienen los charales. Está bien salado esa madre, ¿no? Pues compensa la chelita a gusto. Uy, no. Otra de las cosas que también nos pusieron que no les... Que a todo mundo le gusta, pero a ella no. El menudo, el mondongo o la pancita, como le quieran llamar. El mondón. Es menudo. El mondón. Es el menudo. El menudo. Pero, o sea, la carne del menudo, pero como guisada, como si fuera carne a la mexicana. ¿Mondongo? Pero la carne... Ajá. Es la primera vez que escucho esa madre. Sí, el mondongo. Así se llama. El menudo le dicen... No sé. No recuerdo. Yo había escuchado la monda. La monda porque dice la Gilbertona que la monda le gustaba. Pero el mondongo, ¿no? Sí, el mondongo es el menudo. ¿Y la monda qué? Dile, güey. Dile qué es. Es un paquete de karate. Bebé. La monda es un paquete de karate. El mondón. Cabezón. Cabezón. Este, bueno, eso es el menudo que dice que comería... O sea, el caldito sin pedo se lo come. Pero al momento de sentir los pellejillos de la carne, bye. Hay gente que no le late el menudo, güey. A mí sí me gusta mucho el menudo. A mí también... No, güey. Para la pinche cruda está bien bueno. A mí también sí me gusta mucho. O sea, que la pinche carne yo no tengo... O sea, ¿ustedes mastican la carne del menudo? Sí, güey. No se toma. O sea, te la tragas como los fideos, güey. O sea, hago como que le muerdo, pero me la paso, güey. Lo pones en la tortillita. Sí, sí, sí. Y le muerdo y hago como que... Aguacate. Hago como que la trituro, pero no, güey. O sea, realmente no. No la mastico, güey. No, me la paso así. Pues es que no tiene sentido, güey. ¿Cómo que no? Nunca la destrozo. ¿Puedes ahogarme? Sí, la destroza. Sí, la destroza. Pues qué menudo has comido, mija. Y en pinche crudo. Ella ha comido venudo. Venudo. Con razón no se deshace. Y como aquí era de... Mientras menos se deshaga, mejor. Puro venudito. Sí. A gusto. Fíjate que una persona me dijo que a todo el mundo le gusta, pero a ella no. Tomar y salir de fiesta. A mí un güey me puso que la cerveza. La cerveza a mí también me pusieron, güey. No, mami. Bueno, que sí conozco varios que no toman nada, 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 nada. Pero no puedo creer. O sea, ¿cómo se quitan la sed de esa gente? Con agua. ¿Para qué nacían? Como gente normal. ¿Para qué nacían, güey? Si les gusta la cerveza. Pinche leche en el réplico. Con leche. Hay gente que... Sí. Por ejemplo, mis hijos son una de esas personas. Toman, este... Tienen sed, toman leche. ¿Y para qué traigo el agua entonces? Órale. A lo mejor porque está bien fría. Pues es que es lo que dicen ellos. Pues mételes el agua al refri. Pues sí lo hago, pero todos nos toman leche. Oye, es lo más práctico. El agua hay que agarrar vaso y no. Pues ya, directo. ¿De ahí directo a la botella? No, no, no. ¿Se lo sirven en vaso? ¿Se lo sirven? No. Pero le toman leche. Pero imagínate, ¿cómo que no te gusta tomar ni las fiestas? Bueno, tomar va. Pero salir de fiesta... A mí también me pusieron que el ir al antro y beber hasta ponerse pedo, eso es algo que no... Así que no les gusta. Pues mira, ahorita ya a mi edad tampoco no me gusta ponerme peda en el antro porque... No, ya no. No, ya no es lo mismo, no. Ni la cruda. Güey, ayer con dos roncitos que me eché. Me morí. Ya te dio. No, ya me dio el viejazo. Ya me estoy acercando al cuarto piso. Una morra me puso las sopitas instantáneas como las maruchas. A mí tampoco me gustan. Ni el olor ni la textura. Dice que a mí tampoco me gustan. Que bye. Nunca me ha llamado la atención comer algo así. O sea, a mí sí me gustan, pero no como para comer muy seguido. Yo creo que hace como un año que no como maruchas. Hay gente que va al supermercado. Y creo que mis hijos nunca se llevan sus paquetones. Una vez en toda la vida que tienen han comido maruchas. A mí sí me laten, güey. Y a mí sí, de repente que... Así de la nada. Ah, se mantuvo una pinche marucha. De pollo es mi favorita. Con chingo de limón y valentina. Así, güey. No. Pues ve mi complexión física, güey. Lo dice todo. Un vato puso... De pura marucha. De pura marucha en menudita. Bueno, sí será cierto que supuestamente para que tu cuerpo pueda digerir una marucha... ¿Seis meses? Sí, güey. Yo digo que sí. Güey, todavía traes la marucha de la que te tragaste el mes pasado. Imagínate la gente que come muy seguido. Deja de eso. Tiene un chingo de sodio, güey. Te hace un chingo de daño. Ya sé. Pero bueno. Pero bueno. Cada vez en cuando, güey. No crees que así... Digo, cada dos meses. Güey, ¿qué creen que me pusieron? ¿Qué? La mayonesa, la mostaza y la catsup. Sí. No mames. La mayonesa una persona me puso a mí también. ¿Pero los tres? La mostaza. Güey, no mames. ¿Cómo te tragas un dogo? ¿Una hamburguesa? Con solo crema. Cebolla y jitomate. Crema, cebolla y jitomate. No. No. Por ejemplo, yo un dogo me lo como con crema capsu. No, 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 no. A mí una morra me puso que una canción que se llama Despacito. No. La canción de Despacito. Dice, güey, yo cuando escuchaba esa canción decía, no mames, qué puta canción. Y donde quiera que iba en el camión, en el tren. Donde quiera. La canción de Despacito. En fiestas infantiles, Despacito. En todos lados, Despacito. A mí, ¿sabes cuál es la que me caga? Era una señal. Era una señal. A mí, ¿sabes qué es lo que me caga? Yo creo que también entra. La de caballo dorado, güey. Ay, cómo me caga esa perra rola. No manches. Y el pedo es que... Pero le caga porque no la sabe bailar. No. En algún momento, sí. Pues cuando de pronto salió, güey. Pero ahorita, o sea... Donde quiera, ¿no? Hay gente, güey. Yo he estado en fiestas. Yo no soy de ir a fiestas. Que dejan de hacer todo y corren para... Sí, güey. Sí, güey. O sea, no soy de ir a fiestas de casino. Me caga también ese tipo de cosas. De reuniones así muy grandes, sociales. No, 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 no. Y he estado platicando con la gente. De hecho, creo que una vez estábamos en una fiesta tú y yo. Y estábamos platicando con una... Y escuchaba la canción. Y vamos a hablar. La novia. A ratito, ahorita me platicas. Estábamos platicando con la novia. Ahorita me platicas. Nos íbamos a tomar una foto con la novia, de hecho. Y se fue a bailar. Y se fue a bailar. Y se fue a bailar, güey. Porque no. Se le iban a pasar tres segundos de la pincha canción. No, no, no. Y luego se descoordinan de la coreografía, güey. Tienen que estar puntualitas. A mí me caga... Bueno, he estado allá. Me cagan muchas cosas, pero... Algo de rucacia. Algo de decrépita. Pero el que bailen así coordinados... ¿Cómo me caga eso en las fiestas? Se me hace bien idiota, güey. Ah, triste esta perra, güey. Se me hace bien idiota eso. Bueno, a mí, obviamente. Es algo que no le gusta. Y es algo que a mí no me gusta. Y a todo mundo le maba bien cabrón eso. Sí. Y esa del payaso de rodeo... A mí me dijeron... La banda, el reggaetón. Ah, sí. Varios coincidencias. El reggaetón. Eso es algo que... Sí. En particular las letras. Porque sí me dijo... Hay algunos ritmos que si solo pones el ritmo... Es que está pegajosón, ¿verdad? Está pegajosón. Pero las letras... No. Eso es algo que... Como... El salamanocito estás gozando... ¿Del general? Ajá. El general es el general. Pues es el padre del reggaetón. Un, dos, tres, dos, para abajo. Ay, estúpida. Y todos ahí. Y con el mismo paso. Ay, no, 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 güey. No. Esa güey... Me caga, me caga, me caga. Me caga. Que no la cantes, culera. Vete de mi casa. Ya me hartaste. Un vato... Escuchen bien. Un vato me puso el fútbol. No me maman esa madre de que se junten para que ver una final de no sé qué chingados. ¿De ninguno? De niño jamás jugué fútbol. Nunca me llamó la atención. No le voy a ningún equipo. Me aburre escuchar. Y su novia, a su novia, le late el fútbol. Chale. Dice, me cuesta tanto trabajo ir a ver a sus pinches chivas. Y bueno, todo sea por la pareja. Y dice, a mí me caga el fútbol. Neta, me caga el fútbol. Yo aquí tengo un decrépito que no le gusta el fútbol mexicano. Y a mí tampoco me gusta. Y eso es algo que a mucha gente lo leo. Ajá. Sí. Y a mí el fútbol mexicano no. Todo lo demás, fútbol europeo, la Champions, la Euro, que por cierto ya empezó, me la voy a quemar. Pero no, güey. El mexicano no. No, el fútbol mexicano es horrible. Sabemos que es puro negocio, güey. Es horrible. Es puro negocio. Es pura corrupción. A mí me dijeron la lucha libre. Ajá. La lucha libre. La lucha libre y morena. Y morena. ¿Y la gente morena? ¿La gente morena o el partido político? Ah, ok. No, pues a mí todo eso. Todo lo de la política está muy culero. No. Mira, aquí Ayla pone la pizza con piña. Que tampoco le late la pizza con piña. A mí también eso no. Eso de la piña con piña. Pues cocida. No, 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 no. ¿Sabes a mí qué me dijeron? ¿Qué? El arroz con plátano. Ay, güey. Ah, está bien rico, güey. No, güey. Yo también cuando me dijeron dije, sí, es cierto. O sea, es que mezclar lo dulce con la comida. Yo la verdad nunca lo he comido. O sea, la pizza con piña, no, 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 no. Y el plátano con arroz, no se me antoja. No. Yo me acuerdo que mi abuelito, mi abuelita a un caldo le partía un plátano. A las lentejas, güey. No me acuerdo a qué caldo. A las lentejas. A las lentejas. Ajá. Y yo lo veía y, mira, y yo era niña y me daba asco. Pues mira, en otra perspectiva, el caldo con plátano está rico. Ah, sí. Sí, un buen juguín, un buen caldito. No es lo mismo partir un plátano al caldo que... Echarle un caldo al plátano. Ah, qué buena. Eso sí es un buen platillo. Frase del día. Frase del día. Anótela, señora, que usted, que nos sigue. Oye, ¿te antoja un caldito? ¿Y nos echamos un caldito? Oye, ¿te antoja un caldito? ¿De plátano? Con los piecitos, con el del... ¿La fogata? Una fogatita. Para que chequen el episodio pasado. Oye, ¿por qué estás vestida de scout? Oye, ¿dónde tomaste esas clases? ¿Y esa corbata? ¿Cuál pichiscaut? Nada más te vas a poner la corbata, las insignias aquí... Y el gorrito. Vámonos, papá. Y con eso. Déjame prender la fogata. ¿A dos manos? Vas a ir preparando los pies. A dos pies. Adiós. Ay, eran pies. Buen caldito. Ahí en el campo se hacen bien a gusto los calditos. En el parque dicen... Una cosa de bota. Ya dijimos, pisto o pasto. Ah, digo, ¿qué? ¿Pito o pasto? Chequen el episodio 18. De eso estamos hablando. Está muy bueno. Está muy bueno aparte. Una chava me puso la comida chatarra y las telenovelas. Ay, no. ¿Cómo que la comida chatarra? No. Me cagan. Las telenovelas. Yo creo que sí. ¿Sabes qué? ¿Pero toda la comida chatarra? Sí. Porque es un chingo de comida chatarra. Dice que la comida chatarra. Yo tampoco veo novelas. O sea, también me desagarra. A mi mamá le encantan mucho las novelas. A mi mamá también. Un saludo, mamá. Cada que voy, pues normalmente está viendo novelas. Últimamente agarró la moda. La señora la vio ya tres veces y vuelve a estar nerviosa. Vuelve a estar llorando. Ya sabes lo que va a pasar. Y otra vez, ¿no? No mames. Pero mi mamá ahorita se agarró. Jefa, no mames. Una onda de ver novelas turcas. Ah, sí. Ay, no. Que duran años. No manches. Oye, pero esas están bien mamonas. Están bien mamonas. Cada que iba, estaba viendo. Los efectos que le meten. ¿Sabe qué? El ifo, no sé qué. Oye, yo vi una que trae como una pashmina, así como muy delgadita, y pasa por un ventilador y el ventilador le jala la pashmina. Pero así, bicho. Un ventilador terrorífico, así de película. De taranchino. Sí, güey. Ándale, de tarantino. Ajá. O sea, va pasando la morra y le agarra el... El ventilador no se detiene, ¿eh? Oye, y la degolla. Se está ahogando. Ella sola, que pende. Y luego todos están acá como en una reunión. Y ella ahogándose. Y ella ahogándose ahí atrás en el ventilador. Y luego ella voltea y... Y luego la cámara lenta, el efecto especial. Sí. Cámara lenta de todos. Sí. Y ya el güey, el ser amado acá, va acá de... Yo te salvo. ...rescatarla, pero ella ya está colgando el ventilador. O sea, ni siquiera se cae el ventilador. Macusha. La mató. Yo te salvo. Macusha. Te voy a escurrir. Bueno, Tarkan. Ese es turco, ¿no? Tarkan, ayúdame. Pero ese... ¡Guy, no sé a otro nombre! Oye, párabe. Entonces, en una de esas idas que la fui a visitar, estaba viendo una novela. Ah, sí, estábamos hablando de la novela. Que se llama... ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Ah, sí. ¿Qué culpa tiene qué? Fatmagul. Fatmagul. Ajá, sí se llama la... ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Entonces, de empezarla a ver... ¡Fuck me! ¡Fuck me! Me interesó. Y ya valiste. No la busqué. La busqué y me la quemé toda. ¿Y qué tal? ¿Está buena? Está buena. ¿Y qué tal el Fatmagul? Es una muchacha Fatmagul. Ah, güey. Es una mujer. Pero se trata de que la chava la viola entre muchos. Ah, ok. El editor va a tener que quitar eso. Sí. Acuérdate que esa palabra... Ay, no, veré. Puedes decir pito, pero no puedes decir eso. Ay, no. Te digo. Que le ponga pip. Que le ponga pip. ¡Pip! Ajá. Entonces, pues total, me la chuté toda. Pero por eso, no me gusta ver novelas, porque luego me... Me clavas. Me meto en la trama. ¿Quieres el final? Me meto en la trama. Oye, la verdad es que el Fatmagul... Como los días cuando van a ver una película web. Me voy a poner el turbante de Fatmagul. Estoy lista. Pero en el turbante, un favorito. Bueno. Con sus aretitos de la manita de Fátima y todo. Acá con su... Oye, acá con su... Tiene tan suana. No, pero yo digo ella, pues. O sea, ya con todo el... Con su... Aquí su... Con su marquita acá de... De aguacate. Pero esas son las hindúes, güey. Sí. No le haces de allá. No, por ahí. Son musulmanes. Ah, no. Son los hindúes los que tienen aquí. ¡Ay, Dios mío! Ya mezclamos ahí. Ya, ya. Me mezcló todo. También me pusieron las comedias de stand-up. O comedias con risas grabadas. Y los libros de autoayuda. Sí, güey. Los libros de autoayuda a veces sí son una mamada. O sea, a veces... Yo creo que la mayoría... Son una mamada. Son una mamada. Son una mamada y toda la gente les... ¡Mama! Les laten los libros de autoayuda. No, no, no. Pónganse a leer algo bueno. Son los que más se venden en las librerías. Si nada más hay eso, no leen nada mejor. Mejor ponganse a leer el libro vaquero. A mí me pusieron... Sí. 3.72 es el mejor. Los tintes... ¿Qué? Dime una recomendación del día. Dime una recomendación del día. Los tintes extensión y... 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 Ya le llegó la vejez. Eso no. Vérez, despierta. Extensión y... Extensión y... Extensión y... Extensión y... Extensión y... Oye, a lo mejor estabas viendo novelas japonesas, güey. No. Qué drama. El porno japonés. Las qué drama. Chilla. Chilla bien culero a las morras, güey. No se escucha nomás chilla. Oye, a mí me dijeron que los güeros... No, amiga. Pusieron un comentario ahí. Amiga. No. No. No, 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 no. Coincido. Salud por eso. No, 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 no. ¿Cómo crees que los güeritos no? Sí, es lo más bonito. Es como cuando dices... Ay, yo le veo la cara y me imagino la guayabita de rancho. Así. Rosita. Rosita. Todo bonito ahí. Una persona me lo dijo al revés. A ver. Algo que a ella le gusta, pero a las demás personas no. ¿Qué? Dallas Review. Dallas Review. Ay, no, a mí me caga ese vato. Bueno, es una chavita también. Pues sí, es que es de morrita. Es de morrita. Es de morrita. Una chavita. Sí, por eso. Sí, pero los güeritos son los más bonitos. Él es güerito, güey. Bueno, no todos, obviamente, pues, pero la pielecita blanca es lo más rico. Acá un vato me pone todo lo que tenga que ver con anime. ¡Oh, sí, es cierto! ¡Anime de otaku! Dice que a él le cagan, le cagan mucho. Ah, o sea, cosas... ¡Oh, oh, 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 oh! Güey, andas hablando en muchos idiomas. Trae el don de lenguas. Hoy se la activó. Hoy ando muy con la lengua. ¿Cómo es el pavo que...? ¿La traes caldada? Me dijeron acá, desayunar tacos o lo que sea de desayunar en los tianguis. Eso no lo hace, no le gusta. Yo, fíjate que a mí de repente, cuando así de que hacen pescado y así en el tianguis, no, eso sí no me da... De por sí el pescado no me gusta, pues, pero cuando yo veo a la gente que está comiendo bien a gusto y su pescado... Primeramente porque, pues, ¿dónde lavas los platos? ¿Dónde agarras el agua? No, güey. Es como que tienen como unas cubetas y ahí les van echando. No, o les ponen bolsas. Ajá, o les ponen bolsas. Es pinche cosa de la bolsa y con otra... Si la bolsa la rompes, pues ahí se te mete lo que... Ya, no, güey. ¿Sabes? A mí lo que no me gusta y que yo no conozco a alguien que me diga que... ¿Te le gusta? Que no le gusta. Los chiles rellenos, güey. A mí no me gustan los chiles rellenos. A mí no me gustan los chiles rellenos. ¿Sabes qué? A tragazón me gusta, güey. Tampoco me gusta el queso. Es que a mí no me gusta lo capeado, güey. ¿Lo capeado de huevo? ¿Te gusta así? ¿Y como tampoco me gusta el huevo? A dos manos. Ahí está. ¿Cómo te gusta el chile relleno si tiene huevo? No me gusta el chile relleno. Ah, perdón, 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 perdón. Pues hay unos que no se hacen capeados, güey. Enredaditos así con tocinito. ¿Con arena? ¿Con arena? Uy, con arena, arena. Con arena de mar. Es lo mejor. Es que estaba leyendo el comentario que precisamente me pusieron. A mí no me gusta sentir la arena en la piel. Ah, ok. Ah, supongo de playa. Sí, de playa. Pues sí, güey, no te vas a ir a estirar ahí en la obra, ¿verdad? Haciendo angelitos. Haciendo angelitos. Angelitos. Pura grava. Y el albañil. Oiga, doñita. ¿Ya va a acabar? Estoy viendo a ver si me gusta la arena de aquí. ¿Ya va a acabar o qué? No, güey, a mí eso sí la tierra y eso. La tierra. O sea, la arena en mis pies y todo. Pero sí que dure así mucho rato. No, güey. Sí, soy bien mamona también para eso. Sí, no, 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 no. Pero eso es de los chiles. O sea, lo capeado. El olor del huevo así esponjado. ¿Quiere decir que las tortitas de camarón y esas madres? No, güey, no, 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 no. ¿Se puede capear un chile relleno con...? Sí, veré. A dos manos o a una. Sí, sí se puede. Pero, espera, espera. Ni siquiera saben con qué, babosas. A ver, ni siquiera saben. Ché, veré. Ché, veré. Con esa... Sí, veré. Es que... Es que... Ya la veo. Sí, sí se puede. No, esa harinita que le pones cerveza con lo que capeas los camarones. ¿Panco? No sé cómo se llama. Pero eso es pan para empanizar. No, 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 no. Es como una... Es como una... Arenita. Ah, pero pues viene siendo lo mismo. Y le... Pero no es huevo. Le eches cerveza y se hace como espeso. Oye, es que ¿sabes qué? O sea, la hacen con harina de hot cakes. No, no es hot cakes. Sí, bueno, es harina. Como la banderilla, la salchicha. Pero no le ponen huevo. Ajá. Así se podrá capear un chile relleno. Sí se podría. Ah, ya ves, güey. Pero... No, pero no, o sea, no. El conjunto no. El chiste es que salga con el olorcito del huevo. Y luego ese caldito que tiene que ser puro jitomate. No, y con cebolla. Ya no hablemos de comida, güey. No, güey. Es que ¿sabes qué? Es lo que más nos pusieron, yo creo. Sí, sí, de comida. Ajá. De comida. De comida. Sí, de hecho, eso del menudo. Bueno, o a mí hubo una persona que me dijo... Oye, lo que nos dijiste ahorita... Que me sorprendió. Pues a eso voy. Eso. A mí me lo dijo una persona. Es que también es comida. No me gusta hacerlo o que me hagan sexo oral. Es algo que no me gusta. Ahí también me dijeron lo mismo, güey. Dale. Que no le gusta que le hagan y no le gusta hacer. ¿Para qué? Yo cuestioné. ¿Para qué? Esa madre nomás es para que entre algo. ¿No era la señora católica? No. Probablemente. Probablemente. O sea, de hecho, quien me lo dijo me sorprendió, ¿eh? A mí me sorprendió mucho. Ajá, güey. Pero, pues, cada quien... Yo indagué con la persona que me dijo que por qué no. Probablemente, yo dije, o pensé, tuvo malas experiencias, ¿no? Por eso dice que no le late, ni hacerlo, ni que le hagan. Pero me dice que no. Que esa persona sí ha estado con varias parejas sexuales y varias, o sea, no. ¿No siente nada? Ni hacerlo, ni que le hagan. Que no siente nada. Entonces, probablemente sea frígida. No creo porque si en el sexo sí lo siente. Sí, sí, sí. No es frígida. Cierto. Nomás de esa zona, ¿no? O sea, nomás del... A mí sí me dijeron que no. El dingue-wingue de la lengua, no vale. Que, pues, eso es para... Eso es pausarse allá abajo, nomás. ¿Y nada? ¿Quién? Güey. Yo dije, bueno, pues es que... ¿Mujer? 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 ¿A ti también? ¿También mujer? Pues yo creo que a lo mejor no te ha tocado alguien... A ver, un hombre que no le gusta que se la... O sea, no creo. Probablemente, güey. Ay, no creo. Yo tampoco creo. Que haya tenido alguna manera. Déjame en los comentarios. Déjame en los comentarios. Si a ti no te gusta que te la chupen. Ajá. Pues sí, güey. Bueno, entre comentarios que tengo ahí con mis compañeros, de repente, que son unos puercos. ¿Ustedes saben quiénes son? Sí, sí son unos puercos. Ya los conozco. Este... Luego dicen que hay mujeres muy pendejas para mamarla. Pues sí, yo creo que como todo. Yo pienso que un mal sexo oral nada más, que la muerdas, güey. Yo creo que eso ya... Para la mujer. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, güey. Imagínate que te muerdan a ti, la chuchita. ¡No, güey! ¡Auch! ¡El clitoris! ¡Ay, no! ¡Quítate a la verga, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Yo creo que sí termina en una acción muy... ¡No, güey! Un putazo y a la chingada y adiós. ¡Ah, no! Pues es mi marido. ¡Ah! ¡Me tengo que regresar! ¡Sácate a la verga! ¡Sácate a la verga! ¡No, güey! Imagínate que te... ¡No, no, no! ¡Regrésame mi clitoris! Y esa madre que estás colgando ahí es mía. Oigan, pero en algún lado... Y esas clitoras de allá de África... Ah, cuando se los quitan. Les quitan. Bueno, eso es otra cosa muy triste. Qué feo, ¿verdad? Sí, ya sé. Por creencias religiosas. Por creencias religiosas, sí. Exactamente. Creencias de gente pendeja. Creencias... Eso sí es una creencia de gente pendeja. Así es. ¡Ay, no! No, no, no. Si van a chupar, hay que chupar. Sin mordida. Chupar. Sin mordida. ¡Chupar! Por eso hay que chupar. Sí, sí, sí. Nomás chupar. Nada de morder. En Reddit, ¿qué pedo, Luz? No, pues esos son los que les he estado diciendo. O sea, sí, se armó ahí el helito y cooperaron ahí con sus comentarios. La cerveza, la música de reggaetón. Ah, sí. Varios de la música de reggaetón, güey. Ir al antro y beber hasta ponerse pedo. Estar sobrio me puso un güey. Creo que sería muy buen amigo. Sí, oye, compa, ¿no quieres venir aquí con nosotros? Aquí nos caerías muy bien. ¿Vas a tus anécdotas? Uno puso tener una relación estable y monógama. ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién eres? No, pero ¿sabes qué? ¿Quién eres para no conocerte? Yo creo que... Para no presentarte a las amigas. Ahorita, en la actualidad, hay mucha gente que piensa así, ¿no? Yo creo que sí. Ahorita, ahorita, ahorita. Así como... Pues es que ya no les interesa el compromiso, güey. Es que están morritos, güey. Probablemente. Están morros y... Y no piensan que se van a quedar solos, cabrones. Así que esa madre no se les va a parar siempre. No se les va a parar siempre. Así que véanle. Véanle. Ustedes sabrán si quieren quedarse solos o que por lo menos alguien les aguante. Oye, pero los vatos tienen mucha buena suerte porque aunque estén viejos, pues... Agarran buenas... Agarran, ajá. Se agarra una nalguita jovencilla. Pues sí, pero tienes que estarle sacando. Pero cuando uno está rujo, güey, ya no te agarras nada. Si tienes lana, sí, güey. Colágeno. Ya no te agarras nada. Si tienes lana, te agarras lo que tú quieras. Bueno, sí, pero yo me refiero a alguna viejita ya... O sea, ya de esos años. Pues, güey, existen viejitas muy afortunadas, güey. Sí, también. Luego de repente... Como las que les conté que viene el motel. Si hay vatos que les gustan las viejitas. Oye, les gustan las viejitas. Oye, les gusta la pensión de las viejitas. Más las que trabajaron en cosas del gobierno que les dan muy buena... Sí, mucha pensión. O luego hay cabrones, ojetes, que andan con una doña, les pagan la carrera, les pagan... Ah, también. Y luego ya, ya se recibieron, ya tienen todo. Y ya las mandan a la chinga. Y después es la madre. Uno me puso salir arregladitos y perfumados a comer a cualquier lugar y tomarse fotos. Ah, no les late eso. Es que yo ahorita, ya, güey, te vas a algún lado y... La foto. La foto. Eso sí de estar, por ejemplo, en un restaurante o algo y primero la foto y antes de comer. Ah, sí. Del... Ay, ¿por qué hacen eso? Yo de repente sí le tomo foto, pero cuando estoy en una fondilla o algo. Es la chaviza. Pero ya, así como que estás en un restaurante acá, bien de línea, pues no, como que no está chido, ¿no? Eso sí, es mucho de chaviza. Pues vaya que sí nos pusieron muchos comentarios. Nos pusieron comentarios de comida, de sexo, de música, de libros. Muchas gracias. Bueno, de... ¿Qué no les gustaba? Eso del sexo oral está cabrón. Tintas, extensiones, uñas. Sí. Muchas gracias a todos los que nos comparten sus comentarios. Ya saben, salimos todos los domingos a partir de las 12 del día. Es su misa de los domingos. Sigan nuestras redes, denle like a nuestras páginas. Compartan para llegar a las personas que debemos de llegar para que digan mames como nosotros. Y nos compartan. Y dejen sus comentarios allá abajito. Porfa, porfa. Y sus sugerencias. También de temas. Los próximos temas. Próximos temas. Porque los anteriores, del episodio de 18 y este que viene próximamente, que sea el 19, son temas muy, muy sexualones, pero los pidieron. Sí, pero están muy buenos. La neta, están muy buenos. Sí. Les van a gustar. Y, pues, ¿qué? Ya, pues ya. Es todo. Ya, se acabó este cochinero. ¿Por qué? Ávonos. Ya, es el último traje. Bye. Bye. Al refil. Ya no tengo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!